Dios mío, qué mejor manera de cerrar esta excelente semana, de darle ya paso al fin de semana, que con esta voz hermosa, imponente, que yo como su amiga del alma, le puedo decir que la admiro con el corazón, porque de verdad que tienes una voz privilegiada. Yadira González. Yadira González Se nos rompió el amor de tanto cerdo, de tanto loco abrazo sin medida, De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día, Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieles, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega al que no quiera. Y una mañana gris, palabras serena, sentimos un crujido, frío y cego, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor, de tanto usarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!